muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal primero y antes que nada darle la gracia a la desarrolladora que es f6 que es española creo que es de Bilbao este juego ha salido del ps talent y salió el 5 de octubre me han facilitado hombre espero que esté en español solo está en inglés y está en uquera ojo claro con vascos salió a la hostia vamos a ver vamos a ver el juez y yo ya os digo esta gente ha salido del playstation talent más conocido este jueguecillo son españoles son de Bilbao de Bilbao y vamos a darle una nueva partida vamos a ver qué tal es el juego tiene buena pinta y bueno muchísimas gracias por por supuesto ya os digo la desarrolladora por facilitarme el código se busca vivo o muerto acusado de robo de monología regicidio distorsión horas más tarde en el interior del castillo y yo el gigante parece que hay cuatro tipos de héroes evangia el arco mago el archimago halmor el bandido y Achelein de blade de blade no sé no sé cuál sería el significado y cerón uff como el joker el jokerino eh moverte y por r1 para más vale eh hola por qué no me da moverme el bro a ver le tengo que dar al botón vale r1 para andar más rápido puedes ir a la cámara vale vale perfecto perfecto vamos a ir moviéndonos vamos a ver cosas me obligan a jugar directamente con Archelein parece voy a intentar actuar con algunos objetos utilizando y se mostrará la interfaz cuando puedas vale puede interactuar con el otro entorno con el altar de la puerta especial también puede recoger los objetos interior cultural con ellos prueba con los objetos que acaban de aparecer en la sala vale vale perfecto que objetos han aparecido en esta sala tío ah lo de ahí al lado tío joder vale poción de vida ahora comenzaremos con el tutorial de combate voy a lanzar un ataque básico al cuadrado x para esquivar vale cuando he pulsado rl1 en cualquier opción para lanzar una habilidad a la izquierda abajo vemos los tipos de habilidades que tiene la barra del sol del personaje a la derecha si llegamos a cero morimos como es lógico la barra amarilla indica la energía del personaje vale se consume energía la skin inferior izquierda pues los iconos de los vale las habilidades prueba el sistema de combate tanto como necesites vale vamos a ir probando cositas vale vamos a ver ¿puedo dejar pulsado? no vale y lo de arriba parece que es la ulti que se está cargando vamos a probarla ¿qué es eso? ah como mejorada ¿no? si parece que es como un booster constante constante voy a acabar con esto aunque no lo necesitamos creo yo o si vale me puedo ir ya se ha unido a tu equipo para luchar a tu lado durante una batalla los habilidades te ayudarán y podrán atacar y lanzar habilidades puedes pulsar tal para cambiar ah podemos cambiar entre los propios personajes si uno de los habilidades puede reanimarlo vale cada personaje tiene un estilo de combate vale perfecto vamos a ver aunque sea la primera más morra no tío tengo ganas de de ver qué tal ahí está el buffón que antes lo he llamado joker pero realmente sería buffón ¿no? ah la vida está arriba vale no me está tío se mueve rápido vale me acaban de dar ya el booster voy a reventarlo voy a probarlo ¿dónde está? ¿se ha pirado? no allí vamos ah se pira en plan oye me habéis medio reventado me voy a pirar eh tú al fin has despertado vamos a ver los logros también vamos a ver si es difícil o no conseguir el platino hey Ashlyn al fin has despertado parece desubicada recuerda algo de lo que sucedió no intentamos seguir a Cicerón a través de un portal y acabamos aquí en el patio del castillo de Rivalia pero no dimos con él empezaste muy muy largo sobre demonios y venganza en voz baja déjame resumirte lo que ha ocurrido desde que te quedaste dormida no preguntes cómo lo ha hecho pero parece que Cicerón se ha hecho mucho más poderoso y alterna del espacio-tiempo dentro del castillo por eso este para nosotros el Banyan sabe cómo hacer frente al hechizo que ha lanzado Cicerón más o menos parece que la corona rey tiene mucho poder y puede proteger un pequeño área de la magia oscura gracias a ella hemos establecido aquí una pequeña base y no todos solos este pillo al alto del hombre Galar también queda atrapado dentro de todos estos caos por lo que ha contado en ocasiones se adentra dentro del castillo para buscar los reliquias y siempre he vuelto a la cosa llena tengo que preguntarle cómo lo hace con tanta facilidad puede vendernos y comprando los otros que vayamos encontrando vale el Banyan parece que se está preparando algo por aquí me dijo con el mobiliario que habíamos rescatado podía construir un laboratorio para crear procciones y otros elementos alquímicos pero me tomo que tendrá que esperar un tiempo hasta que esté todo terminado y por este otro lado tenemos a Gior que tampoco ha perdido tiempo espera se ha quedado dormido otra vez en fin encontramos un horno y algo de materiales que están en grande y yo podía aprovechar al parecer fue un herrero de su pueblo de gigante así que empezó a preparar su propia herrería vale voy a visitarle más tarde cada uno tiene sus cositas y nos pueden ofrecer cosas digamos para el combate y aquí el tablón de anuncio en el que vamos a poder ir activando habilidades imagino y finalmente este gran portal aparece un poco tiempo después utilizar la corona para protegernos utiliza para seguirle la pista cicerón pero el castillo está muy irreconocible todas las salas estaban alteradas y cambiadas en algún lugar así que dime media vuelta y acabé aquí si queremos encontrar el salir de la altura tenemos que entrar en el portal y enfrentarnos a lo que tengamos que he preparado así que cuando esté preparada atravesse al portal y te acompañaremos a la aventura bien creo que ya te he puesto al día y ha quedado todo claro ¿verdad? y hoy mientras me trae por aquí descansa al fin tengo un momento de hablar contigo a solas ¿por qué te construiste? tuvimos a cicerar a nuestra manera y rechazaste mi poder en el último momento ahora es capaz de quien se sabe si volveremos a tener otra oportunidad para destruirlo ¿acaso no viniste en busca de mi para poder? ¿acaso no os querías vengar a tu pueblo? ¿por qué mi cuerpo era atrapado dentro de esta espada? el suportador no puede aprovechar su poder podemos colaborar y cumplir nuestro objetivo juntos tu venganza y la mía la próxima vez que nos encontremos con él no te eches atrás no te eches al poder aunque eso signifique la muerte de los que nos rodean de todos ellos si necesitas repetir el tutorial puedes acceder de nuevo a él no bro me ha quedado bastante claro me ha quedado bastante claro quiero ver quiero ver no el inventario quiero ver los posibles trofeos ojo que hay que hay platillo ¿vale? vamos a ver todos los trofeos vamos a de manera general derrota a un enemigo élite desbloquea todas las entradas de bestiario un personaje con un ser completo de runa derrota 10 vale es cuestión de derrotar diferentes enemigos en plan redundante se golpea por la explosión un barril de la bomba barrizada por un grupo recibo un golpe de coloso infinidad de mil daños junto con jugando con arleshing derrota 50 enemigos vende 20 activos obtengo un material de regresa legendario abro un cofre por primera vez ramper y escajados barrones teletransporte dentro de una mamora por primera vez quito puntos es un platino bastante asequible no sé qué tiempo puede que nos vaya a llevar tiempo pero es un platino bastante asequible voy a hacer una misión vamos a verlo vamos a ver vamos a ver qué tal es cuestión de repetir misiones por ejemplo matar 100 esqueletos porque vamos a tener que ir a la misión en la que hay esqueletos y reventar vamos a ver los arrones ¿puedo romper los arrones aquí? si puedo vale y hay un menú en algún lugar ¿qué es esto? ¿eh? vale toca darle caña mira aquí están los dinosaurios nada tiene que ser un platino fácil ¿eh? tiene que ser un platino tranquilamente de varias horitas y ya está ¿eh? en plan farmeo ahí fuera vale voy a invocar a la espada de esta hiper vale le toca mirarse ¿no? ¿qué es esto tío? no hay un nivel no hay un prefiero no hay un mapa quizás ¿no? ¿no? me ha traído el platino para casa ¿eh? creo yo creo que sí el juego es un poquillo regular vale ah vale subimos de nivel y todo si es el típico de repetir repetir pero vamos que nos traemos el platino ojo que estoy en la mierda necesito vidas tío vale 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 un élite vale pues bueno primero vale ahí había algo hay un cofre vale primer cofre otro trofeo vale pues ya en una primera mazmorra es cuestión de farmear es cuestión de farmear ah es que el demonio me quita vida tío el demonio ese me va quitando vida pero bueno lo bueno es que me voy que la vida se me va regenerando vale el rune de rex vale no puedo vamos a ir viendo las demás salas este nos hace algo podemos comprarle cositas pero probablemente él también le podamos vender tenemos y tenemos runa runa demoníaca estas runas si las equipamos si le equipo una runa ya voy a tener otro platino otro perdón otro trofeo o no no me la ha dado ¿por qué? what the fuck eso que es mira como brilla hemos cogido árbol legendario quizá ¿no? os traigo un material de la reza legendaria bueno en la primera incursión ya tío bastante guapo bastante clean que ya en una primera vamos a ir viendo guau chavales ¿tú qué es? no, 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 nada ya está vale, ahí está no creo que haya nada por aquí no creo que haya nada por aquí tío no entiendo por qué motivo tío vamos a ver por el otro lado vale aquí ya hay bichos ahora es que la habilidad aquí no puedo hacer nada porque no sé exactamente dónde debo ir lo mismo tengo que terminar de de ver la zona a mí me tengo que ver la mamorra y pirarme sin más no lo sé no lo sé tío no me da a mí que no me da a mí que tengo que sí tengo que avanzar ¿eh? vale, otro cofre venga, vámonos hay mucha gente tío vale, esto se muere ya si voy a convertirse en la mejor manera de la familia pues echarme para atrás vale vale vale, hay que reventar a este uff me da muchísimo tío ¿eh? y yo también ah, vale eso es un sitio de regeneración de salud es por aquí vale es como como una healer vale 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 subimos de nivel de nuevo perfecto vale me ha quedado aquí que me quiero curar tengo que irse por aquí tengo que irse por aquí esto tiene que ser la zona final ¿no? ¿esto qué es? una primera un primer boss ¿no? vale 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 vamos a reventarla se está curando se está curando creo vale hay que dar media vida hay que reventarla lo que sí va a haber que acabar con todos ellos porque ahora cuando acabemos con esta probablemente nos vaya de un trofeo a ver si tiran vale ahí está hay una serpiente en mi bota oh que bueno tío hay una serpiente en mi bota como si fuera el cura hay que coger todo esto vale y quedo con esta estoy en la mierda me muero los cuatro y siete del apocalipsis ¿esto qué es? completa una mamorra sin que ningún personaje que haya derrotado perfecto pues bastante bien bastante bien vamos a ver que que hemos hecho porque hemos hecho unas pocas de cositas nos hemos quitado siete de treinta y uno no está mal derrota 10 dinosaurios derrota 200 esqueletos derrota 100 en demonios se ha golpeado por una opción de barril bomba se ha paralizado por un bonito esqueleto recibe un golpe de coloso de pie de la mitad de estar bloqueando está todo bastante asequible yo voy a ir a por el platino totalmente gente pero bueno espero que os haya gustado lo dejo por aquí si os ha gustado que le deis al like compartir que os suscribáis y nada darle la gracia de nuevo a la desarrolladora por facilitarme un código y nada espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós adiós Gracias por ver el video.